cuando quiera mi niño que señores hay un personaje en la república dominicana que tiene una frase al suelo él es ángel luís y yo estoy en el estudio beauty lounge me dijeron que él está por aquí yo voy a ver si es verdad que se encuentra por aquí el king ángel luís y cierto está por aquí ángel luís hola y qué amor como tú estás yo hablando aquí de noto nada con la propietaria de estudio ustedes dirán tú sabes que lo como tú también volvamos un beso y un abrazo y yo me dijeron él estaba en un salón pero yo tengo que ir a un nuevo estudio de la 207 para acá entonces yo digo yo tengo que ir a encontrarlo y pues aquí estamos te puedo entrevistar vamos a darle fuego a esto ángel luís dígame yo no te voy a dar la medida porque tú eres mío que bienvenida yo te voy a dar el estudio hay que maquillar y todo tú sale producido esto es una mega un mega salón en estudio y su cual estamos aquí en el bronce 502 del bronce 187 y 187 y se la 187 ángel luís veo a tampoco que tú eres tan controversial como así tú eres controversial en el sentido de que por ejemplo el pachá dice a no que dan una noticia y no se pega la vista el pacha y se pega tú eres igualito sea tú dices algo controversial en el medio y todo el mundo empieza a hablar de eso ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy una persona realista. Yo digo lo que el público observa, cuando el público observa algo y lo analiza, que no es bruto, entonces, escúchame que tengo un poquito del espíritu de Cristian Casablanca porque ya estoy cansado de decir las cosas y el público cuando la digo sabe que estoy diciendo la verdad. Me llaman empresarios, amigos, amistades, familiares. ¿Tú tienes fuertes relaciones? Tanto aquí en Nueva York como en Santo Domingo. Lo chequeé en el Instagram porque Sabal al día lo acabé. ¿Tú sabes que te iba a preguntar respecto a eso? ¿Qué pasó con eso de que tú dijiste que tú ayudaste a Sabal a otras personas? ¿Por qué decir eso públicamente? Si dicen que lo que una mano hace no lo tiene que saber la otra. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo que poner, yo soy el pilar de Nueva York, de la nueva farándula, entonces hay gente que se quiere escapar, me quiere desacreditar. Hasta decir que yo les debo por envidia. El egoísmo. Michael Miguel dijo hoy algo en extremo, extremo, que es una realidad. La farándula, el arte, el espectáculo es una mentira. Todos subimos arriba y después bajamos como es natural. Ahora, mantenerte es lo difícil. Entonces, aquí hay personas que quieren jugar con la comida tuya, de tus hijos, solamente criticando. Es muy fácil, como dice Johnny Ventura, hablar de una persona y destruirlo al instante. Pero ven a lo que yo hago. ¿Hoy hecho 600 entrevistas internacionales? ¡Halo! ¡Halo tú! Entonces, hay gente que le molesta cuando digo la verdad. Tengo que decirlo. Revolucioné la farándula lengua y sí. Entonces, hay mucha gente que con un avioncito, cae en Santo Domingo y se vende, que es lo más grande en Nueva York, siendo... ¡Guaremate! Yo digo siempre en mis entrevistas, hay artistas que yo los meto al medio. Hay otros que no, porque le tengo un poquito, tú sabes, pero a ti yo te voy a meter al medio. Las presentadoras de la ciudad de Nueva York. Pero no soy gay, ¿eh? Él no soy gay. No, no, él no es gay. Las presentadoras de la ciudad de Nueva York. Hay una cuanta por ahí abatida que creen que es un presentador. Aquí no es presentadora. Tú llegaste otra vez. No porque tú estás aquí, ni porque tenemos una relación que te conozco hace mucho. Yo conozco a Ezean Hernández. Expresa, te hago otra pregunta. Hámbla de nuevo. Las presentadoras de la ciudad de Nueva York. Las presentadoras. Oye, qué dicción donde ustedes ninguna las tienen. Entonces yo no puedo calificarle a ustedes donde no hagan estudiado en Ray Carrión, donde no hagan estudiado en Santo Domingo, en la universidad. ¿Y cómo la respeto? Si son unas tallotas ustedes todas de aquí que se creen ahora que son presentadoras. Por favor, vamos a respetarnos. Ay, Dios mío, yo estoy sin palabras. Gracias por eso. O sea, por decir que yo me expreso bien. Hay unas cuantas. Ahí está Jessica Pereira en la radio. Está la de amor. Ese me fue el nombre de Santiago. Muy profesional. Ahí está la chape de saliendo con Brea France. Hay muchas dominicanas que sí sacan la bandera en alto porque se prepararon. Pero no que tú me vas a decir, voy a entrar un cirujano, me voy a poner unos senos, unas pelas. Y tú eres fabulosa y voy a estar con J. Peña que me da la oportunidad y voy a creacionar a las demás. J. Peña te está dando oportunidad en ese momento para que tú desarrolles tu talento. Tú no has llegado donde tú crees que tú estás. Porque hay gente que aquí que se cree que ya con dos años y tres años que está allá arriba. Usted sencillamente lo que está comprando sigue ahora en Instagram. ¿Por qué esta televisión ustedes salen? Por el canal de La Mona. Pero un caso serio, Angel Luis. Recientemente Michael Miguel estuvo aquí en la ciudad de Nueva York y dio unas declaraciones sobre el vacilón de la mañana. Tóxica, sí. Ha agarrado Valdevese y me ha criticado. A nadie amigo mío le he dado mucha doctrina. Es un dueño del circo ya en la radio. Está siendo tóxica. El vacilón no es sin ninguna demagogia. Tiene que un poquito revisar su producción diaria. Pero hay personas que dicen que el vacilón no es lo mismo después que Luis Jiménez salió. Incluso Luis Jiménez estaba en otra cadena de radio y lo sacaron del aire. No, no creo eso. Cada quien tiene su etapa, su ciclo de la comunicación. Ok, pero lo que dijo Michael Miguel para ti del vacilón de la mañana, ¿es cierto o no es? Es cierto, es cierto mono. No es que ellos son malos, sino que está tóxico. Ahora ellos tienen su era. La gente lo está haciendo bien, Jessica Pereira. Lo único que tienen que revisar es la producción dinámica todos los días. O sea, tener un productor que no lo tiene chino, no puede ser talento y productor. A menos que hay dinero que no hay dinero. Money, 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 money. Cuánto dinero para un productor para producir eso. Yo lo puedo contigo. Llámame que le voy a producir un poco ahora, tienes que pagarme si bien eso. Algunas personas te echaron al suelo a ti. ¿Por qué? ¿Quiénes somos? Porque hubo un tiempo en el que otro joven estaba haciendo entrevistas para los dueños del circo y dijeron que tú estabas fuera. ¿Cierto o falso? Es cierto. ¿Qué pasó ahí? Es cierto porque yo tomé un receso de ocho meses los dueños del circo. ¿Qué hiciste en esos ocho meses? ¿Qué te digo? Irme por Europa como tres meses. ¿Cómo? Al estilo darle importe. Sí, yo puedo. Yo he producido y puedo manejar. Llevame cuando tú vuelvas. Sí, leí. Llevamos a tu sobrino con nosotros. Sí, tú sabes. Yo duré ocho meses en eso porque entendí que los dueños del circo necesitaban un tacazo de reconocer que no es chisme. No es decir, fulano no está, porque por esto, porque ahora esto. Y no sé, llévese del chisme que yo vengo ahora. O sea, ¿qué tú quieres? Le dejé el programa en la mano. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que tú eras parte esencial, clave de ese programa, donde no solamente era chisme, sino entrevista a artistas internacionales. Me dijeron que me convertí en un, sin ser del talento principal, en un talento realmente principal del programa. Es tanto así que ya llegué de nuevo hace como cuatro meses, desde febrero para acá exactamente, trabajando ya en diciembre en el coordinado y en febrero nuevamente volví a los dueños del circo. Sin salir los dueños del circo ya hay como seis o siete anuncios, ¿me entiendes? Más otros intercambios, son diez o doce anuncios, tengo ya ahora mismo. Tú eres fuerte y aparte de la entrevista... De los que te dicen, este artista es mío y no es de él, de los que son traqueteros en todos los sentidos. Dime nombre. Traqueteo, traqueteo, traqueteo. Es un traquito como dicen en Colombia. ¿Qué? Ese personaje del medio. Hay una demanda que supuestamente él colocó en la República Dominicana. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Va a ser una demanda que va a ganar o que...? ¿Qué va a ser una demanda? Andújar. No... Bueno... ¿Para dónde va eso, dime? ¿De Don Miguel? No, no, no. La de Don Miguel no. Él agarró y demandó a Bulín por cumplimiento de contrato. ¿Recuerda que cuando Bulín no la pudiera a ver? Sí, puede ser, puede ser. Que él tenga un contrato. Que esté bajo contrato. Sí, puede ser que ellos... Pero es aquí que él lo gane. Ok, pero él la puso en Santo Domingo. Y recuerda que él no puede entrar a la República Dominicana. Él tiene una ficha allá en el Palacio Nacional de la Policía Nacional que si entra al aeropuerto de las Américas... ¡Al suero! ¡Uy! Y se dispararon... El ruidero. Se dispararon los bomberos. La policía... Llegó en dos al precio. ¿Quién más? Hay una cuanta gente aquí que no puede ir. ¿Quién más? No, que no puedan ir. No, que no puedan ir, sino que no lleguen tan presos. Están cogidos. Están cogidos, sí. ¿Quién más?